Bien, nos encontramos con la señora Dolivet Bardales Marrique, ella es la vicegobernadora. Cuéntanos un poquito, viniendo a ver acá cómo ayudar a la población que ha sufrido este siniestro. Sí, el día domingo el doctor ya ha enterado por las redes sociales, porque él está haciendo algunos compromisos, nos ha hecho la convocatoria a todas las personas que hemos trabajado con él, para poder traer nuestro granito de arena, para poder apoyar a nuestros hermanos. Ya teníamos una idea de todo lo que podíamos encontrar, pero ayer vino el cuerpo médico, tratando de dar atención médica, atención psicológica, y al mismo a la par, vino un equipo de avanzada a hacer todo lo que es el empadronamiento. Entonces ya, en una forma ordenada, se trajo los víveres, se trajo la ropa, se trajo el agua, y algunos utensilios para poder apoyar. Ayer hemos visto también que había un grupo de señoras del partido, que han apoyado al doctor René, que estaban pidiendo desayuno. Sí, hemos estado dando desayuno, otro grupo ha estado dando cenas, porque nuestro grupo siempre caracterizado por el espíritu solidario del doctor René, hemos estado ya siempre apoyando a la población, cada vez que visitamos a la población, pidiendo su solidaridad, pidiendo su apoyo en estas elecciones que han pasado, nosotros nos hemos comprometido que cuando ya ganemos, vamos a estar siempre apoyando. Entonces, como parte de ese compromiso, ver a nuestra población, que nosotros nunca nos vamos a olvidar, que René Chávez, como padre de la región, siempre va a estar pendiente de sus hijos y de toda la población que es de Loreto. Nosotros hemos estado buscando insistentemente, bueno, luego nos enterremos, ahora vamos a conversar de eso, porque es la primera mujer que ocupa este cargo. Nos parecía importante conversar con usted. ¿Cómo se siente? Bueno, es una gran responsabilidad. Siempre que hemos estado trabajando en la gestión pública, la mujer siempre tiene el doble peso de demostrar, uno que puede y otro de demostrar que como mujer puede hacerlo mejor. Entonces, estamos siempre apoyando al doctor, siempre colaborando con el doctor, siempre estando presente en las actividades que él no estuviese, estando representándole, porque conocemos de todos los intereses, de todos los planes que el doctor tiene para esta región. Entonces, si él nos convoca, él nos pide su representación, nosotros estamos acá. Hemos estado conjuntamente con su esposa, que es la señora Ivana, que es la presidenta del Comité de Damas. Además, ella nos ha abierto su casa el día de ayer para hacer el acopio de todos los materiales, de todos los insumos, la ropa. Vino el grupo humano, armó las bolsas, armó todo lo que estábamos empadronados y hoy día, en forma ordenada, se ha hecho entrega en las carpas y en las familias. La verdad es que nosotros conocíamos poco de su vida política, pero hemos leído también que sí ha estado militando, ha trabajado con, creo que el señor Salomón, tiene vida empresarial. Entonces, ¿no es una, digamos, una desconocida en la política? Es mi primera vez en política. La verdad que es la primera vez que milito en un partido político. Siempre mi trabajo en la gestión, publicación, en la parte técnica. Yo siempre me ha gustado el área de logística, me ha gustado siempre estar atrás, haciendo todas las actividades, coordinando. Como siempre lo hemos hecho en estos años, que he acompañado al doctor en su campaña, siempre estábamos atrás organizando las actividades. Él me ha designado trabajar, todo el equipo de Somos Perú, la regional, en Punchana. Hemos estado visitando asentamientos humanos. Cuando él no ha estado, me ha tocado estar en toda la parte metropolitana de Mainas. Fui representándole, pero es mi primera vez en política. ¿No ha trabajado entonces con Salomón en la gestión de Salomón? Hemos trabajado en la gestión, pero no le ha acompañado en la campaña. No haciendo vida política. No le ha acompañado en la campaña. Y ahora, y como mujer, ¿qué puede esperar la loretana de la señora Bardales Marrique? Siempre hemos, cuando he trabajado en la vida empresarial, siempre me ha gustado trabajar con mujeres. Como les decía yo a ellas, las mujeres tenemos el doble compromiso porque tenemos que ver por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros padres. Y como líderes de nuestra casa, nos toca asumir muchas responsabilidades. Ahora, en la gestión, acompañándole al doctor, nuestro compromiso es para esas mujeres que le han dado su confianza. Que cuando estábamos en sus barrios, cuando estábamos en sus asentamientos humanos, nos decían, nosotros vamos a votar por ustedes porque tenemos la confianza de que van a cambiar la loretana. Lo del doctor René, y es algo que yo aplaudo, porque como madre, como esposa, mandar a mi hija, mandar a mis hijos a la universidad a estudiar, hasta una fiesta, siempre nos da un poco de estar tensos. Temor. Por la inseguridad que vive. Su plan de gobierno es hacer una central de vigilancia y nosotros vamos a apoyar porque queremos, como madres, como mujeres, que estemos seguras en esta ciudad. Y digamos que aportando, no siendo, digamos, para cumplir la cuota, sino aportando en el mismo nivel de autoridad que tienen. Algo que sí nos ha caracterizado, le ha caracterizado al doctor, es estar rodeada de mujeres. Nunca hemos sentido que cumplimos esa cuota, porque nos ha dado mucha responsabilidad. La primera consejera de Mainas es mujer. Ella ha tenido que asumir su responsabilidad política en esta gestión. No sé si es la primera vez que ella participa en política, pero lo ha asumido muy bien como mujer. Entonces, no cumplimos esa cuota que nos ha dado el gobierno, de decir, tienes que poner una mujer para que te represente, o sea, tu vicegobernadora. No, él siempre nos ha dado esa responsabilidad política y hoy nos va a dar esa responsabilidad en la gestión de cumplir ese trabajo, ya sea por las mujeres, por los hombres, pero cumplir el trabajo en el gobierno regional para el beneficio de toda la población. Entonces, en Dolibet no va a encontrar una mujer, una vicegobernadora calladita, que no va a aportar, que no va a participar en el desarrollo de la región, que para eso uno ingresa, ¿no? Y ya en campaña me han conocido algunos, saben que no soy muy de estar quieta, siempre estamos trabajando, siempre estamos colaborando, siempre estamos aportando nuestro conocimiento, porque para eso es que el doctor me ha puesto en ese lugar, él conoce mucho de lo que yo sé de gestión pública, que he trabajado en gestión pública, entonces quiero aportar y voy a aportar mis conocimientos en lo que es gestión pública. ¿Ha sido difícil tomar esa decisión? ¿Su esposo qué le dijo? La verdad que cuando yo acompañé al doctor, no tenía ni idea de estar en la vicegobernación, nosotros lo que decidimos es apoyarle, colaborarle con la pandemia, yo lo conocí al doctor en el tiempo de la pandemia, él le conocía al doctor, le trajo a la casa, cuando nosotros estábamos enfermos, y yo lo primero que le pregunté es, ¿qué haces tú acá? Y él me dijo, yo estoy atendiendo a la gente que está enferma, y nosotros decidimos sumarnos con mi esposo, él así, muy de forma desprendida, decidió sumarse al trabajo desprendido que hacía el doctor, entonces empezamos el trabajo, lo único que nos preocupaba en ese momento era la cantidad de vidas que se podía salvar, que él podía salvar, luego vino ya el compromiso de campaña, vinieron otras cosas que se fueron sumando, y nos empezamos a meter, nos empecemos a comprometer en este proyecto político, porque estamos convencidos, en lo personal estoy convencida que el doctor René va a ser una de las mejores gestiones que esta región necesita. Ojalá se sea por el bienestar de todos nosotros. Para terminar, sé que ha incomodado, nosotros tampoco lo sabíamos, pero esta versión que nos ha dado el actual gobernador, el profesor Iván Ochoa, de que usted ya se habría reunido con el señor Fernando Meléndez para intentar, digamos, desequilibrar la gestión, ¿es cierto? ¿Es mentira? ¿Es un invento de quién? Bueno, no sé de dónde ha sacado esa información el señor Elisban, tranquilo, él se ha reunido con Meléndez y le ha contado esa mala información. No he tenido yo ninguna oportunidad de reunirme con el señor Meléndez, es más, no he tenido oportunidad de trabajar con el señor Meléndez en ninguna ocasión, ni cuando ha sido congresista, ni cuando ha sido gobernador, en ningún ente, ninguna entidad de lo que se manejaba en el gobierno regional. No he trabajado yo con el señor Meléndez, no lo conozco, ni mucho menos me he reunido con él, o sea, no entiendo por qué tuviera yo que reunirme con él. El trabajo y la amistad y toda la coordinación que se hace con el doctor René es en forma de lealtad, porque como te dije, yo estoy convencida, de verdad, que el doctor René va a ser la mejor gestión en esta región. Entonces, no hay nada de cierto que usted se haya reunido con el señor Fernando Meléndez para tratar de desestabilizar la gestión que él quiera hacer, digamos, como lo ha hecho con el actual vicegobernador, el señor Ferreira, no hay nada de eso. No, 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 no sé qué temas tiene él con su vicegobernador, nunca he estado yo en condiciones de estar en estos temas que tiene con el vicegobernador en su gestión. Yo tengo una muy buena amistad con el doctor, tengo una muy buena... ¿No se va a romper esa amistad? No, a lo menos de parte mía, la lealtad y el compromiso que tenemos de trabajar juntos no se va a romper. Yo espero terminar esta gestión en un día 31 de diciembre de 2026, conjuntamente con el doctor René Chávez, y entregar una mejor región, Loreto, a nuestra población. Muchas gracias, éxitos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Una fotito, regálame.